para enfrentar al panameño el batazo de fly al prado central sin problemas para engel o el 3 y se produce el primer out the lining estos dos try tirándole al tercero y es ponchado lo poncho 3 y 1 el batazo por el mega estaba bien colocado de goti hacia lado por la vía 63 para terminar la entrada bien estamos de vuelta con el partido y al primer picheo es dominado yo ni céspedes es el primer bateador de este episodio le sigue melky cabrera y para cuenta para torres por primera buena jugada del link va a pisar y se produce el out no se movió mel y cabrera excelente la jugada si uno afuera la cuarta mala y peter o'brien va a primera cuando se jugaría mucho incluso pensaban que hoy también había doble juego el batazo de fly profundo para rayfield la bola atrás atrás choca de aire contra la pared va para la segunda y va el disparo y llegó así que hay doble en el batazo para aquí me parado tres carreras ese palo fuenza pero línea de esta larga de izquierdo cortó la pelota se previene no también carrera jimmy paredes hay gente remolcador para del hilo rodríguez empata el juego línea de jet y va a ser nuestra base por toda la raya de tercera allá va el y rumbo a tercera lo vamos a dar para la goma bien para la goma del link bien el disparo el corredor y anoto doble remolcador para sandro fabián los leones se van arriba dos carreras por una adentro la cuarta mala y transferencia para edis leonard y los leones tienen corredores en primera y segunda aquí viene el batazo por segunda la perdió muñoz lo va a detener en tercera y los rápidos del hombre sigue aquí ah ah 30 al 16 aquí mismo en la capital fly al prado central ya le está esperando hoy el ventre y la captura va a notar sin problemas volando caliste así que el fly en sacrificio y se empate el juego a dos carreras aquí viene otra vez el rolling lento por el short el disparo a la primera y se produce al lado por la vía 63 para terminar la entrada aquí en el séptimo cielo en la cabina transmisión de la cadena roja el fly al prado central le está llegando y el beltré para el primer auto del iris le sacamos a michele y tenemos un nuevo comentario 3 el batazo por segunda el disparo tiene que ser la primera y se produce al lado por la vía 43 es que lo podemos vender en la tienda el fly fácil ya le está esperando a les dejó ti la captura para terminar la entrada así que hay pero nosotros tenemos un producto muy muy sigue golpeado aquí a delin rodríguez un picheo de maya exacto yo creo que ya está yo creo que lo más bueno sí de la música la música y el yo es tan fácil el fly así que la captura falló a nevry tabares para el primer año en el séptimo cielo entonces celebraron unos partidos más temprano el fly ya le está pidiendo el beltré y la captura para el segundo out del inicio y eso diga mucho el caso panameño que es interesante el fly profundo para right field le está llegando fabián y la captura para terminar la entrada y el conjunto de los leones ahora apelando al uso de su golpe y de inmediato se venino unen el primero unen el tercero tienen un aquí en el sexto con ese borrón de joven y céspedes estoy tirándolo al tercero y es ponchado lo ponchó y lo pico recibo en el contesto corredores en el segundo y tercero hay dos out el batazo de fly a la jardín izquierdo le está buscando Peter O'Brien salió a zona fabia captura el batazo por el show la pelota siguió de jet allá cortó céspedes y en primera está Stanley Castro un tiro abierto pero ese nombre me sonaba que había venido aquí Swipe tirándolo al tercero y es ponchado los ponchados piconazo van los corredores el tiro exacto y Castro pudo evitar que se fuera hacia atrás ahora han atrapado Calixte que es el más importante el tiro a tercera y es out de tercera línea de jet al jardín izquierdo entero Sebastián Germán su segundo hit del partido es un hit equeando el swing filea sin problema y se produce lado por la vía 13 se fue el corredor batazo de fly al prado central él está esperando Beltré y la captura para el segundo out de línea el derecho el batazo de fly profundo al prado central está buscando hacia atrás Angel Beltré ya le está llegando y la captura le de Gotti el batazo entre rey center field está buscando rápidamente hacia atrás no puede la pelota pica allá va de Gotti rumba a segunda y está llegando fácil hay doble del batazo es un hit bang aquí viene su picheo en 3 y 2 bajita la cuarta mala logró negociar la transferencia Peter O'Brien se fue el corredor pasó el bate va el disparo y es out en segunda así que es puesto out y se completa aquí la doble matanza el ponchelo ponchelo pin 4 por primera la perdió del link le quedó cerca y el mismo va a pisar para terminar la entrada así que se va aquí el noveno sin carreras así que estamos en el noveno Adelín Rodríguez el batazo de línea entre rey center field la bola pica allá va Adelín rumbo a segunda cortó la pelota Neuri viene el disparo y está llegando duble en el batazo para Adelín Rodríguez se nos lanzaba aquí nuestra pelota el batazo peligroso para rey center field la pelota pica cortó la pelota se quedó en tercera Valdez estaba esperando para ver si picaba o no tercer hit en el juego para Sandro Fabián ahora nunca para el escogido preparado Rodríguez el batazo la perdió Torres pero le quedó al lado ahí de la almohadilla se produjo el auto en segunda quieto en primera y se empata el juego y don Michael Pérez en el círculo de espera de Altice la red global de los dominicanos el batazo de fly al prado derecho ya le llega Fabián para el primer out del inning batiendo Michael Pérez el catcher el rolling por segunda fácil para Leonard dos out con el guante se fue el corredor straight tirándole va el disparo y se la robó aquí viene suave tirándole al tercero y es ponchado lo ponchó y lo pintó con pintura popular el batazo de línea de Jetta al jardín izquierdo sencillo para Angel Beltré su primero del partido el batazo proyección es bueno para dos a segunda uno a primera quieto en primera playcito fácil para Alex de Gotti entre primera y segunda le llegó el inicialista entró el lanzador y se produce la buena jugada de Valerpín segundo out del inning dos out aquí viene el batazo de fly para el prado derecho le está buscando hacia atrás Fabián la sigue buscando llegó allá a la zona de seguridad y la captura para terminar la entrada fuente en uno y uno el batazo de fly altísimo muy corto ya le espera a Beltré y la captura así que no se mueve a Neuro y Tavares que se mantiene en el estadio el batazo lento pro short ataque a de Gotti y se produce al lado por la vía 63 avanzó a tercera a Neuro y Tavares el batazo de línea el prado central le está buscando céspedes y la captura para terminar la entrada y se encuadró para tocar tocó la pelota fildea el lanzador el disparo tiene que ser la primera y se produce el agua así que funciona el sacrificio avanzada de Fabián el batazo de hit al jardín y se acabó el partido victoria para Leone sencillo remolcador de Pedro Severino y en 12 entradas el escogido consigue la victoria cuatro carreras por tres se surgió y 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